Música Tambo Noticias, la información que importa al productor lechero es una presentación de Conaprole. Y seguimos con más información agropecuaria, nos vamos ahora a la lechería. El Instituto Nacional de la Leche, el Inale, comenzó el año 2014 con la mira puesta sobre el cuidado del medio ambiente. El ser consultado respecto a las acciones que la institución emprenderá durante el año en curso, su presidente destacó al medio ambiente. El doctor Ricardo Izaguirre señaló que el cuidado de los recursos naturales es de vital importancia para la política pública y para este sector productivo de nuestro país. En el sentido, puntualizó que el objetivo es promover sistemas productivos, sustentables y también sostenibles en el tiempo. Y es por ello que durante este año se realizará un seguimiento técnico a los establecimientos lecheros con más de 500 vacas que están ubicados en la cuenca del río Santa Lucía, según explicó el dirigente. El plan piloto prevé identificar y también mejorar el manejo de los residuos sólidos y líquidos en los tambos. El presidente de Inale, el doctor Ricardo de Izaguirre, habló con nuestro programa sobre las principales acciones que emprenderá la entidad durante este año 2014. ¿Cuál es el objetivo de los estudiantes de Inale, el presidente de Inale, el presidente de Inale, el presidente de Inale, el presidente de Inale. Cuando los estudiantes de Inale, la presencia en la alcaba del público, la presencia nuestra acá fue el plantear a la gremial cuáles eran las posibilidades de manejo de las lagunas para aportar algo más a las distintas opciones de los establecimientos presentes, qué pueden las gremiales apoyar en este sentido, queremos que las gremiales son un pilar importante para aportar en este sentido de prestar algún tipo de servicio de limpieza de lagunas e informar con respecto a los pasos que está siguiendo el Inale, con respecto a los recursos humanos que contamos en el asesoramiento en este sentido, y además del trabajo en efluentes del tambo, estamos trabajando en el tema de los efluentes sólidos, los bidones, los fitosanitarios, vacas muertas, agujas, tapa de silos, nylon, los film, todo ese tipo de cosas de productos que se van acumulando en los predios, que estamos trabajando con Dinama, conversando de cuáles serían las formas en que podemos trabajarlos, sin duda que ahí quizás hay participación de las intendencias, y buscándole unas salidas que nosotros le podemos aportar a la Dinama un marco de conocimiento de los aspectos de lo que es un establecimiento rural de tambo, en el cual vos una vez al año, si te salió todo bien, estás sangrando el ganado, tenés tantas agujas como vacas, dónde poner ese material, las dificultades que crían los distintos productos, los restos de vacunas, en fin, estamos todos de acuerdo que pretendemos tener un país verde, libre de enfermedades y de contaminación, pero tenemos que buscar entre todos un camino que no sea engorroso y que sea posible.